Hola amigos lectores del Heraldo, hoy salimos a las calles de Barranquilla a preguntarles a los ciudadanos si conocen la canción Las Cuatro Fiestas ese himno de Navidad que grabó Nuris Borrás y esto es el resultado, acompáñenos ¿Quién canta la canción? Adolfo Echeverría Adolfo Echeverría, ¿estás seguro? ¿Si yo le digo que es una mujer la que la canta? Es una mujer No, siempre lo digo en Adolfo Echeverría, la verdad es que no sé que es una mujer hasta ahora, cuídate siempre eso Bueno, la cantante se llama Nuris Borrás Ah, bueno, hasta hoy me entero ¿Y usted sabe cuáles son las cuatro fiestas? Navidad, Carnaval, Semana Santa ¿Usted sabe cuáles son las cuatro fiestas? Naturalmente, como un buen barranquillero tengo que saber cuáles son las cuatro fiestas ¿Cuáles son? El 7 de diciembre, el día de las velitas, el 24 de diciembre, el 31 de diciembre y los carnavales de Barranquilla Sí, señores, ya se la saben, ya se saben todo sobre las cuatro fiestas Hombre, qué claro ¿Y cuál es la que más disfruta? Caramba, yo pienso que todas las cuatro ¿Y una que así le gusta o que espera con ansia? El día de la velita, el 7 de diciembre ¿Ya está cerquita? Ya está cerquita ¿Y cómo lo festeja? En familia, primero que todo y haciendo un recorrido por todo, mi barranquilla hermosa, sobre todo en los barrios del sur que prenden las velitas de noche y en la madrugada del 8 ¿Sabes cuáles son las cuatro fiestas? Sí, claro ¿Cuáles son? La canción Ese es el nombre de la canción, pero como tal, ¿cuáles son las cuatro fiestas? El 7, el 24, el 31 y carnavales ¿Y sabes quién canta la canción? Nada, no me acuerdo ¿Es una mujer? Sí ¿Se llama Nuris? ¿Nuris? No, nada, no ¿Nuri Borrath? Ok ¿Tú cuando escuchas esa canción, a dónde te vas cuando escuchas la canción? Al 7 de las velitas Sí, sí conozco la canción ¿Desde cuándo la estás escuchando? Desde que estaba pequeña ¿Y cuando escuchas la canción, a qué te recuerda? Me recuerda siempre las fechas de Navidad, más que todo ¿Y saben quién canta la canción? No No, no me acuerdo ¿Y cómo, sabes cómo comienza, cómo comienza la canción? Eh, no No, o sea, ahora mismo no la recuerdo Ah, bueno ¿Qué linda la fiesta es? En un 8 de diciembre ¿Y quién canta la canción? Eh, Nuris Borrath ¿Sabías que se llamaba Nuris? Eh, hace poco me dijeron el nombre ¿Sí? Pero no sabía, en realidad, quién la cantaba ¿Y sabes cuáles son las cuatro fiestas? Eh, 7 de diciembre, 24, el 31 y los carnavales ¿Y de las cuatro fiestas, cuál es tu favorita? Eh, 24 24 Por los regalos ¿Cuáles son? Eh, carnavales Eh, navideñas ¿Y si yo te digo qué linda la fiesta es? El 8 de diciembre ¡Epa! ¿Sabes que esa canción se llama las cuatro fiestas? Las cuatro fiestas ¿Y quién la canta? Estarcita por héroes No, este, eh, no me acuerdo ahora mismo Se llama Nuris Borrath Ah, no sabía que era Nuris Borrath Yo pensía que era una de estas artistas Que eran del carnaval Bueno, y de las cuatro fiestas, ¿cuál es tu favorita? Eh, 24 Carolina, ¿sabes cuáles son las cuatro fiestas? No, 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 tengo Y si yo te digo, qué linda la fiesta es El 8 de diciembre ¿Sabes que así se llama esa canción? Las cuatro fiestas No, no tenía idea Te voy a hacer otra pregunta ¿Quién la canta? Eh, no la canta Yo escondíomé de algo así Óyeme que sí que ahí Te provoco un cago, men Claro, oye La demora me perjudica Diomé tiene una versión Pero originalmente la canción la canta una mujer Ah, no, no sé quién es Bueno, te voy a hacer otra pregunta Antes de responderte De darte la respuesta ¿Cuáles son las cuatro fiestas? La del 8 La del 24 La de fin de año Y la del 6 de enero Creo que es la de Reyes No, falta Es después de esa Jorge, ¿tú sabes cuáles son las cuatro fiestas? No ¿Y si yo te digo algo? Qué linda la fiesta es No, no sé ¿Sabes que eso se llama las cuatro fiestas? No tenía ni idea ¿Y sabes quién la canta? No Yo lo escuché en un video Que colocaron del arbolito De la decoración Iluminación que pusieron allá abajo Pero no sabía que era alusivo a eso ¿Y sabes tú cuáles son las cuatro fiestas? Ni idea Pues de diciembre diría que el 7 El 24 El 31 Y... ¿Cuál otra? Una que esperan bastante los barraquilleros El primero ¿El 6 de enero? El 6 de enero El 6 de enero ¿Cuál? Donde se echan maicenas Se echan espuma Todo eso ¿Carnaval? Ah, pero no en diciembre No, pero hace parte de las cuatro fiestas Como tal que dice la canción Ah, ok Ya, ya, ya Ok Bueno, ¿y sabes quién canta la canción? ¿Qué linda la fiesta es? En un 11 de diciembre No En un 8 de diciembre Ah, ok Bueno, esa canción se llama Las cuatro fiestas Ah, ok Si la habías escuchado, ¿no? Claro ¿Qué te recuerda cuando escuchas esa canción? ¿Diciembre? Diciembre ¿Sabes quién canta esa canción? Ni la más remota idea La canta una señora que se llama Nuri Borraz Las fiestas de carnavales Caretas y bifaces Las comparsas vienen ya Este golpe de tambora A la cunivita más ¿Sabes cuáles son las cuatro fiestas? 24 Ah, pero 31 ¿Y cuál es la cuarta? 25 Una fiesta que esperan mucho los barranquilleros todos los años Ah, los carnavales Pero si eso no entra en diciembre Pero hace parte de la canción La canción explica todo Sí Entonces ya sabes cuáles son las cuatro fiestas Totalmente Y por último, ¿cuál es tu fiesta favorita? Carnavales ¿Quién lo vio? ¿Quién lo va a pasar? Ese fue el resultado que encontramos entre los barranquilleros Quienes algunos conocen la canción Pero pocos conocen quién es Nuri Borraz Aquella mujer que hizo esta canción Un himno para los barranquilleros Para la gente de la región Caribe Que cuando llega noviembre y escuche esa canción Definitivamente se va a las fiestas de fin de año Y por supuesto, carnaval